Puta, 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 tú Tú querías que te, tú querías que te dejara de joder Y lo has conseguido Después de estar meto a la puta en mi cama a comer He animado Y después de haber limpiado Que lo más guarro de tu vida no quieras saber más de mí Y otra vez te irás, otra vez te irás, otra vez te irás a casa de mamá Probablemente que lo disfrutes, que te aproveches Y otra vez te irás a casa de mamá Probablemente que lo disfrutes, que te aproveches ¡Cabrón!